hola que tal micro suscriptores de youtube bienvenido a su canal miguel tech rd en esta ocasión les traigo a lo que es eliminar la cuenta de google o frp bypass google account remote de nuestro tcl 20 x su nombre comercial y el modelo exacto sería 5087 z este dispositivo tiene lo que es android 11 ahí está tcl 20 se sin más preámbulos empecemos lo que vamos a hacer es conectarlo a una red wifi para confirmar de que si no está pidiendo lo que es la cuenta de google vamos a comenzar dentro de la red de wifi vamos a conectarlo a la mía y aquí vamos a colocar vamos a ver el siguiente vamos a comprobarle que si no está pidiendo lo que es la cuenta de google aquí nos pide un ping ping que no tenemos vamos a darle a usar mi cuenta de google en su lugar Y ahí está Pidiendo lo que es la cuenta de Google Ok, que vamos a hacer aquí Vamos a darle para atrás al principio Todo Una vez aquí vamos a ir a lo que es Llamada de emergencia Vamos a ir nuevamente a Información, le tienen que dar dos veces aquí Información Información, dos veces Luego vamos a ir al lápiz Aquí donde se ve Una vez en el lápiz le vamos a dar donde dice el nombre Vamos a ir aquí donde se ve la carita Y vamos a seleccionar lo que es Una imagen Aquí nos llevará A lo que es a esta aplicación Que es la de archivo, file Vamos a seleccionar las rayitas Y cualquiera de estas aplicaciones Hablo de las que están aquí abajo Driver, fotos, galería La podemos dejar presionado Para que nos lleve a lo que es Información de la aplicación La dejamos presionada Y nos llevará a información de la aplicación Una vez aquí vamos a ir donde dice Permisos Y en la lupa aquí que nos abre Vamos a escribir lo que es Chrome Ahí está Chrome Vamos a escribir lo completo Para que lo vean Le vamos a dar en Chrome Nos lleva lo que es información de la aplicación Y le vamos a dar lo que es en Abril Aquí no abrirá Una vez aquí cuando no abra Le vamos a dar en Aceptar Y Continuar Le damos No Gracias Una vez aquí Ahora vamos a proceder a lo que es Aquí la barra de búsqueda Le vamos a escribir FRPBRUM Míralo aquí Le damos Nos lleva a este link Seleccionamos Bypass Google Acon 2022 Bypass Google Acon 2022 Una vez aquí Nos llevará a esta página En esta página Vamos a seleccionar Lo que es Selecciona tu bloqueo de pantalla Select Screen Lock Le damos Se nos abrirá La pestaña de Protege Su teléfono Protege tu teléfono O su teléfono En este caso Recuerdan que me pedí ahora un PIN Yo le colocaré un patrón Vamos a ver si pasa Selecciona un patrón Le pondré la M De Miguel Tech Le voy a dar lo que es Siguiente Nuevamente Pongo la M De Miguel Tech Confirmar Ahí parece que se cerró Nuevamente Vamos a darle Dibujo mi patrón Siguiente Y Tira error O sea que Vamos a darle así Acepto Y no nos deja Ni omitir Vamos a darle para atrás Para atrás nuevamente Vamos a quitar el zoom Y esto quiere decir Que no quiere Aceptar lo que es Nuestro patrón De esta manera Vamos a usar La siguiente manera Vamos a ver El ajuste Vamos a ver La seguridad 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 Y biometría Vamos a ir A lo que es Administrador del dispositivo Esta casilla Si ustedes la tienen activa Tiene que estar Se activada Importante Vamos a ver Para atrás Para atrás Ahora vamos a ir A lo que es A seguridad Vamos ahora Perdón que se me queda Ahí el equipo Vamos ahora A menú de accesibilidad Y vamos a activar Atajo del menú de accesibilidad Le damos en permitir Aceptar Ahí está Le damos Y vemos lo que es El asistente de Google Si le damos ahí El asistente se nos abrirá Aquí está Ok Una vez hecho esto Lo que vamos a hacer Para atrás 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 Ahora vamos a ir Lo que es Aplicaciones Aplicaciones Aquí está Aplicaciones Le damos En ver todas Vamos a darle Otros punticos Aquí abajo Mostrar O sea Ver sistema A veces dice Mostrarle sistema En este caso dice Ver sistema Ok Una vez en ver sistema Vamos a buscar Lo que es Configuración de Android Asistente de configuración Esa es una de ellas Le damos a darle Forzar de extensión Aceptar Vamos a darle Para atrás nuevamente Vamos a seguir buscando Vamos a seguir buscando Lo que es Configuración Entonces aquí está abajo Ok Aquí está Configuración de Android Esta es una Forzar de extensión Le damos para atrás Configuración de Android Esta es la otra Y le damos Forzar de extensión Le damos para atrás Si se fijan Ya no activo Lo que es Lo que es Lo que es Botoncito aquí Pero este no es el caso Todavía falta Le damos para atrás Ahora vamos a buscar Servicios de Google Play Buscando 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 Aquí está Servicios de Google Play Le damos La Forzar de extensión Aceptar Aceptar Y esta la vamos a desactivar Ok Esta está desactivada Ahora ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a dar Para el principio Atrás Todo para atrás Hasta el principio Cerramos Para atrás Y estamos En la pantalla De inicio Nuevamente Ahí Nos lleva Hasta aquí Hasta esta página Le damos Si Aceto Acuerdo Le damos Submitir Y Listo Aquí está Nuestro TCL SE20 50 Z87 Con Android 11 Libre de cuenta De Google Vamos aquí A la X Ahora aquí Nos pide Que habilitemos Los servicios De Google Play Vamos a habilitarlo Nuevamente Para que Funcione todo Como corresponde Vamos a hacer el ajuste Buscamos lo que es Aplicaciones Ver todas Las 49 Le vamos a dar En todas Y vamos ahí Donde dice Aplicaciones Desactivadas Las vamos a activar Ok Listo Ahí está Recuerden Si este video Fue útil Den like Suscríbanse Y activen La campanita De notificaciones Para que no se pierdan De nuestro contenido Megatech RD Vamos A mostrarle De que este equipo Tiene Android 11 Se me olvidaba Ahí está Versión de Android 11 Pache de seguridad 5 de noviembre Del 2021 Ahora sí Hasta la próxima De noviembre De noviembre De noviembre ¡Suscríbete!